Ok, burrillo, malo Al son de los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de una caña, va brindando sus amores Es la negrona soledad, la que goza la cumbia Esa negra se la muño pa' caramba, con su pollera coloral Por eso le digo a mi negrito, a linda ven pa' acá Con su pollera color, se va meneando La nena así, así le sigue dando Con su pollera color, allá pa' atrás Lo van meneando soledad Con su pollera color, va acabando La negrona así, le sigue bailando